Como fotógrafo de los famosos Lola Flores María Calas, Sara Montiel se han puesto delante de su objetivo, el que también ha capturado no sólo a estrellas y artistas del celuloide y de la canción, sino también al Madrid de aquella época antigua. Y es que Jesús ya ha pasado los 80, pero la palabra jubilación no está de momento en su diccionario. Esta es María Calas, es en una fiesta que hubo en Antonio, que tenía un estudio al lado de la Avenida de América. La hice en los primeros planos ahí en esa fiesta. Era guapísima. La burguesa de Alba es en el Palacio de Lidia, con un jarrón de esos de sebres. Cuando un fotógrafo se acerca a las personalidades, se encuentra con el glamour, con el lujo, con todo. Yo he tenido siempre la idea de acercarme mucho a las caras, porque dice que si la foto no es buena es que no estás demasiado cerca, ¿no? Entonces yo siempre he sacado primeros planos, por ejemplo el de Sofía Loren. ¿Cómo llega un fotógrafo a colarse en casa de Lola Flores? No, en aquella época no era como ahora. Te invitaban directamente, o sea, era otro mundo y todo era distinto. Ahora todo es más complicado. ¿Todos los fotógrafos de la época? Están todos los fotógrafos de este Amestoy, me parece que es. Mira las medidas de seguridad que tenían entonces, una boina. Porque tú Jesús no solo has sido el fotógrafo de grandes artistas, sino también de grandes momentos de la historia de Madrid. He retratado yo creo el Madrid antiguo, que no tenía nada que ver con el de ahora. Todo el viejo Madrid sí está en mis archivos. Yo le echo mucho de menos, claro. La inundación de Valencia esa fue muy curiosa. Y bueno, yo me fui allí y estaba todo lleno de barro, todo. La verdad es que no hice ninguna foto, porque encontré allí unas chicas, estuve dando vueltas y cuando llegué había hecho tres fotos. Esta era la Rolly Fresh, claro, era la más famosa, la Rolly, que se llamaba. Entonces esto tenía también aquí, para poder mirar, por eso te digo, poder mirar así. Y una lupita aquí para enfocar, este era el enfoque. Te hacías así y enfocabas, te hacías así, la cargabas, lo disparabas. Yo es que he hecho miles de fotos. Yo al principio, cuando empecé, iba con mi padre, que eran unas cámaras que se ponían en un trípode, y yo daba el magnesio, que se llamaba. Y mi padre abría la tapa de la máquina, así como esos fotógrafos antiguos. Y decía ya, y hacía psss. Y caía después un polvillo, era como una cosa parecida a la bomba atómica aquella. Cuando vino a Madrid, de los tres fotógrafos que había, o cinco, era de los más importantes. O sea, el archivo de mi padre es prácticamente un archivo de toda la nobleza de entonces. Una buena cámara fotográfica no camufla la mirada del fotógrafo. El fotógrafo tiene la ventaja y la desventaja de que se tiene que acercar. Como digo yo, si hay un incendio, el que escribe, puede escribirlo de lejos. Pero el fotógrafo se tiene que acercar. Entonces, al obligarte a estar allí, pues, ese, digamos, asiento de primera fila, lo disfrutas. Para mí, es el oficio más bonito del mundo, claro, porque es el mío. ¡Qué arte, ¿no? Y todavía en activo. Y todavía en activo, con los ochenta y pico años, ¿sí? A gusto, a ver si llegamos así nosotros, Emilio. Ojalá. Él hablaba de famosos y nosotros también les tenemos que hablar otro.